Si venimos aquí a la rabia de Sam's, oh, allá está Omar, donde dice mi tiendita ahí abajo, oh, ahí está el gordo, está trabajando, no ha dormido. Hoy es primer día de Sam's, es la locura, para que vean. Nos citaron a las seis. Don Refres, mi mamá, Luigi, hoyita, Sam's igual, ok, para que vean. Allá va Richard, como si no hubiera ido nunca al campo.